entonces como les decía el primer aviso ojo eso esta mañana subí una versión corregida de los apuntes del curso y ahí también de la tarea 1 si van a estar viendo les recomiendo que igual lo bajen inmediatamente los apuntes porque los voy a ir usando igual los voy a ir compartiendo la pantalla así que no es crítico pero pero también les puede convenir si es que están al menos con dos pantallas vamos entonces avanzando con respecto a la materia como les había dicho lo que quería hacer hoy era ir pasando por las distintas secciones desde la segunda mitad del capítulo 2 y viendo si es que queda claro los enunciados las demostraciones todo lo que está aquí ok entonces partamos viendo no sé bueno primero si hay todavía dudas en en relación a las partes a las secciones 2.1 2.2 y 2.3 alguien tiene alguna pregunta con respecto a eso ya entonces vamos a continuar con esta con 2.4 que ya lo que voy a ir haciendo creo que en este caso simplemente voy a ir pasando a través del pdf no ocupando la el el one note ok entonces el teorema la proyección usted en álgebra lineal vieron que en siempre que yo tengo un subespacio de un sub de un espacio vectorial puede definir un operador de proyección cierto que toma un vector y escoge y la asocia el vector de mínima distancia de ese punto con respecto al subespacio bueno resulta que en conjuntos convexos general eso también se tiene existe una función un operador pero no lineal ok que que le vamos a llamar p sub x que a cada x en el espacio le asigna el vector que minimiza la distancia entre x y ese conjunto x mayúscula en este caso los supuestos que hacemos sobre este conjunto x mayúscula es que son un conjunto convexo cerrado y no vacío ya y además tenemos esta caracterización geométrica cierto que dice que el ángulo o sea podríamos decir que el ángulo entre x menos la proyección y cualquier y en el conjunto x menos la proyección tienen que tener producto punto negativo ok o menor o igual que c y en relación a lo que habíamos visto de iconos anteriormente esto dice exactamente de que x menos la proyección pertenece al cono normal de x en el punto la proyección de x ok esto es bien enredado parece un trabalenguas pero había un dibujo acá aquí este de acá muestra dos ejemplos de proyección entonces la primera que les mencioné la de álgebra lineal es esta proyección sobre un subespacio cierto que tiene esta condición de perpendicularidad de la proyección con respecto a subespacio en cambio en el caso de un convexo no vamos a tener una condición de perpendicularidad exacta sino que simplemente producto punto menor o igual a cero ¿ya? y eso se puede describir a través de una condición de cono normal entonces lo que dice es que si yo resto ¿cierto? x menos px tengo un vector que sale hacia arriba acá y cuando miro cualquier y en el conjunto y menos px va a tener una dirección que tiene producto punto negativo con ese otro vector que está acá ¿ya? no sé si aquí puedo dibujar voy a tratar no, no se puede ok, no importa lo que voy a hacer es dibujarlo acá entonces mientras tanto ¿hay alguna pregunta con respecto al enunciado? entonces aquí está mi conjunto x digamos digamos que el x que estoy tratando de proyectar es este y eso me dice bueno en este caso la proyección va a ser esta que está acá y lo que me dice el teorema es que la condición geométrica que define la proyección es que el producto punto entre ¿cierto? ese vector que dibujé aquí es x menos px y si por otra parte tomo cualquier y que está en x y le resto el pi vamos a tener que este producto punto es negativo ¿cierto? o menor o igual que c ahora ¿cuál es el cono normal acá? ¿cómo se dibuja? acuérdense que era la hay que dibujar esta especie de condición perpendicular con respecto a las direcciones extremas entonces es algo así aquí sería algo así esto que está aquí es el cono normal en x de y x ya entonces justamente eso también se condice con el hecho de que x menos px pertenece al cono normal ¿ya? ¿se entiende este dibujo? sí y esto que está aquí se me olvidó decirlo es y menos px x ya vamos a la demostración entonces ya entonces el resultado de la proyección es un resultado que vamos a restringir al caso euclidiano ¿ok? eso es súper importante la condición una duda perdón una duda es que del anterior ¿sería correcto decir que el cono polar contiene al convexo? no necesariamente no necesariamente o sea tú dices porque a ver yendo a la discusión más amplia de conos polares etc si tú tienes un tu cono original tu conjunto es muy estrecho en ese caso el cono polar va a ser muy grande no sé cómo dibujarlo de manera exacta acá tendría que hacer primero el cono normal y después dejarlo ¿ok? pero va a ser algo así va a ser súper grande eso es como c polar pero si mi conjunto es muy grande pensemos que mi cono es como de hecho pensemos un cono así ¿ok? que es básicamente un semiespacio en ese caso el conjunto polar va a ser esto solamente ah perfecto entonces hay una relación ahí de hecho hay una especie de dualidad entre conjunto y sus polares si un conjunto es estrecho el cono polar es grande si el conjunto es chico el cono polar o sea perdón si el conjunto es grande el cono polar es chico ¿ya? ya está perfecto gracias ok ya entonces ojo esta demostración que estamos haciendo acá es todo relativo a un espacio euclidiano que estamos pensando en el producto punto todas las condiciones que define la proyección etcétera son producto punto y de hecho el enunciado dice existe un único pi que minimiza la distancia euclidiana ok entonces vamos a insistir en ese punto ahí entonces tomamos la norma euclidiana y miramos el problema de optimización de minimizar la distancia de X al conjunto X mayúscula ¿ya? lo que vamos a hacer es demostrar que este problema tiene una solución óptima y factible y esa solución es única ¿ya? en primer lugar como estamos suponiendo que X no vacío se están los enunciados se me olvidó mencionarlo según ah no se lo dije convexo cerrado no vacío como el conjunto es no vacío existe una solución factible si existe una solución factible el valor de este problema de optimización no puede ser más infinito ¿cierto? así que no sé si este ínfimo se alcanza pero al menos el ínfimo es un valor finito y le vamos a llamar alfa ¿ok? ya entonces para probar existencia lo que vamos a hacer es construir una sucesión minimizante ¿cierto? que converja al alfa y vamos a tratar de alguna manera de argumentar que ese Xn o bien converge o tiene una subsucesión convergente o algo así ¿ok? primero para esto vamos a ocupar una identidad de álgebra lineal conocida como la ley del paralelogramo no sé si esa les suena entonces lo que voy a hacer ahora es enunciar quizás la ley del paralelogramo acá para recordársela pero esto es algo que uno debería ver en en alfa de inger hay varias formas de denunciarlo y hay varias identidades que cumple la norma euclidiana pero la que estamos usando acá es esta esa y ahí lo que se pueden fijar esta identidad es super es la demostración es una línea lo único que tienen que hacer es expandir esta norma al cuadrado ocupando aquí la norma euclidiana entonces les va a quedar así X cuadrado más Y cuadrado más 2XY y acá les va a quedar X cuadrado Y cuadrado menos 2XY y estos dos se cancelan ¿ok? pero es clave para tener esta identidad que el espacio sea euclidiano ¿ya? bajo esa premisa lo que podemos hacer es escribir este XN menos XM en norma al cuadrado como XN menos X más X menos XM ¿ya? y entonces ahí ocupando la ley del paralelogramo aquí tengo este que tengo ¿pueden ver esa manito que aparece? este primer término es el que la identidad del paralelogramo yo le estoy llamando dos normas de X cuadrado este que está aquí es dos normas de Y cuadrado este es el X más Y que va a hacer que los el más X y el menos X se cancelen perdón X menos Y que va a hacer que este término X de acá con este de acá se cancelen y el otro lo dejo acá con un menos ¿ya? ahí estoy ocupando la identidad del paralelogramo si es que no lo están viendo inmediatamente traten de verificarlo después igual me pueden preguntar ahora pero creo que más bien se pueden convencer ocupando simplemente la identidad ¿ya? y una vez que tengo esta igualdad lo que vamos a hacer bueno este término lo dejamos igual este otro también y este de acá puedo escribirlo equivalentemente como XN más XM medios por 2 menos ya 2X ¿qué estoy diciendo? a ver verifiquemos esto rápidamente entonces tenemos acá que tenemos esto ¿cierto? norma de XN más XM menos 2X lo único que estoy haciendo es factorizar por 2 acá entonces al factorizar por 2 me va a quedar claro y N más XM partido por 2 menos X y esto es 4 y esto es 4 por ¿ya? eso es todo entonces seguimos con la con la demostración una vez que tengo esta igualdad lo que observo es que el XN más XM medios es una combinación convexa de XN y XM que ambos pertenecen a X porque acuérdense que X es una sucesión de vectores factibles por lo tanto y recordando que el problema de optimización es justamente la minimización de vectores factibles menos X al cuadrado todas las evaluaciones de esto tienen que ser mayor o iguales que el ínfimo ¿cierto? y por ende podemos acotar inferiormente este menos este término negativo que tenemos acá entonces el límite tanto cuando N como M tienden a infinito va a ser menor o igual que el límite de bueno estas cosas se mantienen iguales y aquí tengo un menos 4 alfa ¿hay una pregunta? esa sucesión la podemos tomar porque aquí es cerrado no es simplemente porque cuando yo tengo un problema de optimización o sea cuando yo tengo un ínfimo por definición de ínfimo va a existir una sucesión que converge a ese ínfimo ¿ya? no estoy diciendo que esta sucesión converge o nada todavía obviamente el hecho de que es cerrado me va a permitir después concluir ¿ya? ok el punto y ahora voy a ocupar que es cerrado es que fíjense o sea aquí estoy tratando de verificar la condición de que XN es una sucesión de Cochí entonces estoy verificando que esto es una sucesión de Cochí simplemente y para eso lo único que tienen que observar es que lo que tengo que hacer es poder probar que cuando ambos términos estos N y M tienden a infinito pero de cualquier manera posible esta sucesión de acá tiende a cero y eso lo logro acá porque puedo desacoplar el XN y el XM y como cada uno de ellos converge ¿ok? y este 4 alfa es una constante ahora yo sé que esto que está acá tiende a 2 alfa y esto que está acá tiende a 2 alfa y aquí tengo un menos 4 alfa el límite de esto es cero ¿ok? y ahora ocupo que es cerrado entonces tengo una sucesión de Cochí sobre un conjunto cerrado en un espacio completo XN necesariamente tiene que converger ¿ya? ya eso es la existencia entonces existe una solución X bar le llamo ahora para la unicidad si supongo que hay 2 aquí un truco sucio simplemente voy a construir una sucesión que alterna entre X1 y X2 ¿ah? profesor una duda que me quedó claro ¿por qué? no me quedó claro por qué los límites de los XN menos X y XM menos X van a alfa porque ese es el supuesto que hicimos acá mira solamente eso para la unicidad como les dije tomamos una sucesión que alterna entre ambas y básicamente lo que podemos hacer es como valernos de lo que acabamos de demostrar para probar que esta sucesión o sea bueno claramente aquí tenemos alfa es igual al límite de esta sucesión ¿cierto? porque esta sucesión siempre o sea está para cada N norma de X menos XN es igual perdón norma de X menos XN al cuadrado es idénticamente igual a alfa así que claramente es el límite también y si se fijan en la parte 1 lo único que hicimos es partir de este supuesto de que alfa es el límite de esta sucesión y concluimos que esta sucesión es convergente o que es de Cochi y en particular si es de Cochi tenemos que cualquier subsucesión tiene que converger a 0 en particular si tomo X2N menos X2N más 1 ¿cierto? ambas 2N y 2N más 1 tienden a infinito y esta sucesión es de Cochi por lo tanto este límite es 0 y eso me dice que X1 barra y X2 barra son iguales ¿ya? hay muchas formas de probar la unicidad ¿ok? esta es una de ellas y finalmente yendo a la caracterización geométrica esta parte es más encuentro un poquito más truco entonces tomamos un Y a cualquiera en X y por contradicción vamos a suponer que el producto interno a este es mayor que 0 ¿cierto? lo que habíamos dicho es que este me parece que lo escribí mal acá claro es X menos la proyección coma Y menos la proyección aquí debería ser X menos la proyección coma Y menos la proyección voy a hacer el tiro o sea no voy a hacer la corrección sobre el apunto sino que la voy a hacer esta parte la voy a hacer ahora en el en OneNote entonces caracterización geométrica supongamos supongamos que existe Y en X tal que X menos X barra coma Y menos X barra es mayor que 0 esto es lo que estoy diciendo aquí está X menos X barra Y menos X barra en el dibujo ¿ok? ya entonces lo que vamos a decir ahora es sea 0 menor que lambda menor o igual que 1 y consideramos vamos a hacer lo siguiente ¿ok? me gustaría hacer el dibujo entonces aquí tengo X aquí tengo Y tengo X chica proyección esto le llamo X barra y esto que está acá yo estoy diciendo que mi supuesto es que Y menos X barra coma X menos X barra es mayor que 0 ¿cierto? y lo que voy a hacer ahora es ir tomando elementos en este como intervalo entre X barra e Y ¿ok? ese intervalo que está aquí dibujando estoy dibujando en rojo entonces consideramos Y sub lambda igual a 1 menos lambda X barra más lambda Y ¿ya? y eso por ser combinación convexa de elementos en X pertenece a X y ahora calculemos que es Y sub lambda menos X al cuadrado esto por definición es 1 menos lambda X barra más lambda Y menos X al cuadrado si junto las cosas que dependen de lambda me va a quedar lambda factor de Y menos X barra más X barra menos X ¿cierto? al cuadrado X barra menos X y si ahora expando dado que esto es una norma euclidiana me va a quedar lambda cuadrado norma de Y menos X barra al cuadrado más más dos veces lambda Y menos X barra coma X barra menos X más norma de X barra menos X al cuadrado ¿ya? acuérdense que esto era lo que nosotros le habíamos llamado alfa este es el valor óptimo del problema entonces si de alguna manera logro demostrar que esto que está aquí todo esto es menor estricto que cero tenemos una contradicción ¿cierto? y el punto es que esto como una función de lambda es una función cuadrática y por otra parte por este supuesto que tenemos aquí este producto interno que escribí acá Y menos X barra X barra menos X es algo que es menor estricto que cero por lo tanto aquí lo que tenemos es una cuadrática que fíjense para lambda igual a cero vale cero ¿cierto? pero además localmente si yo miro si yo miro para lambda positivo pero muy pequeño voy a tener que se vuelve negativa creo que usó desigualdad triangular en la segunda línea ¿no? no, no usó desigualdad triangular en ningún lugar en cuando se paró de la última ¿esto? ¿la última línea? ¿esto de acá? ¿sí? no, esto de igualdad y esto lo que estoy haciendo es ¿cómo llamarle? ¿pitágoras? ah, acá sí perfecto ¿pitágoras? estoy expandiendo el cuadrado simplemente ¿ya? ya, entonces no sé si a alguien le quedan dudas todavía de que yo puedo encontrar un lambda mayor que cero pequeño para el cual esto de hecho lo que pueden hacer es como minimizar esta función ¿ok? por ejemplo o sea condición de optimalidad por ejemplo porque podría decir ya yo podría escoger un lambda estrella tal que 2 lambda estrella norma de y menos x barra al cuadrado sea igual a menos 2 y coma x barra y menos x barra coma x barra menos x ¿cierto? y este menos lo puedo dar vuelta haciendo x menos x barra yo sé que es un número positivo por estrella por lo tanto puedo escoger un lambda estrella o sea puedo escoger un lambda estrella igual a y menos x barra y menos x barra coma x menos x barra partido por norma de y menos x barra al cuadrado yo sé que esto es mayor que 0 por estrella por estrella y también debería ser capaz de probar de que esto es menor o igual que 1 entonces veámoslo por otra parte por cochichuarts esto es menor o igual que y menos x barra por x menos x barra y menos x barra al cuadrado entonces este se va con este y este es menor o igual que 1 porque fíjense que x menos x barra acuérdense que es el minimizador del problema entonces queda claro ahora que yo puedo escoger una combinación convexa o sea yo puedo escoger un lambda tal que y eso es una contradicción ¿ya? ¿queda alguna pregunta al respecto? Profe, no entiendo la conclusión fíjate que o sea lo que estoy tratando de decir es ah bueno sí quizás lo debería decir igual si tú escoge ese lambda estrella ahí arriba lo que va a pasar es lo siguiente esto es mucha álgebra pero ya si tú tomas este lambda estrella fíjate el lambda estrella lo que hace es lo siguiente cuando tengo lambda cuadrado por y menos x barra cuadrado en norma va a cancelar los términos esos de y menos x en norma al cuadrado y me va a quedar y menos x barra coma x menos x barra ¿cierto? después de más 2 lambda bueno cuando tome lambda lo que va a aparecerme acá va a ser un ah perdón y esto es al cuadrado también es al cuadrado y me queda dividido por norma de esto me faltaba un término acá más 2 veces lambda pero fíjense que lambda estrella que lo tengo acá ese término y este término son uno menos el otro igual a menos el otro entonces lo que me va a quedar acá es menos 2 menos 2 veces y menos x barra coma x menos x barra al cuadrado y partido por norma de y menos x barra al cuadrado más norma de y menos x barra al cuadrado y ahora sí ¿vamos bien? entonces ahora se fijan tengo esto que es menos 2 veces este otro término que está acá esto es igual a menos menos así que esto claramente es menor estricto que la única opción para que esto fuera igual sería que y fuera igual a x barra ok entonces pero eso no puede ser porque cuando partimos esta demostración dijimos sea y en x tal que se cumpla esta condición y esa condición impide que y sea igual a x barra este producto punto es mayor que 0 por supuesto entonces esto perdón esto que tenemos acá es mayor que 0 ¿ya? ¿quedan preguntas con respecto a la demostración? yo tengo una pregunta que no entiendo bien ¿qué es lo que estamos probando en completo con todo esto? que al final el producto interno es negativo que el producto o sea la afirmación es que el producto interno es menor o igual que 0 para cualquier y en el conjunto y lo que estamos haciendo es probarlo por nuestra adicción si existiera un y en x que hace este producto interno mayor que 0 vamos a encontrar que en realidad x barra no es la solución óptima esa es la idea ya ya pensé que podríamos estar probando también la unicia pero no eso bien está y no no se podría también pero pero prefiero ir separando las cosas ah ya perfecto gracias ya hay más preguntas parece que no no hay en el chat ok entonces voy a hacer la corrección respectiva los apuntes hay un hay un problema ahí de signos ok pero o sea no de signos esta expresión que escribí acá está mala ok tiene hay que corregirla y eso pero es de acuerdo a lo que acabo de hacer ahora en el en el tablet ok ya esto es una consecuencia más o menos sencilla de la del teorema de la proyección pero ok me parece interesante porque después en el curso desigualdad de este estilo van a aparecer ok en particular esta propiedad como de firme no expansividad de la proyección ok en particular porque me interesaba verla en el capítulo 2 siendo que más adelante en realidad vamos a profundizar más en ella es que me permite garantizar de que la proyección es una función continua si se fijan en esta desigualdad la 2.3 que tenemos yo puedo ocupar con chichuarts puedo cancelar el pi de x menos pi de y que me aparece acá ¿cierto? con ese cuadrado que está en el lado derecho y de esa manera voy a concluir que pi de x x menos pi de x de y perdón en norma es menor o igual que la norma de x menos y por lo tanto no solo es continuo sino que es uno Lipschitz ¿ok? ¿hay preguntas con respecto a esta demostración? esta demostración es bien corta son como dos líneas el conjunto de llegada o sea a donde mapea la proyección no debe ser x o está bien con que sea e o sea uno podría decir que llega a x ¿cierto? pero también puedo decir que llega a e no estoy diciendo que sea sobreyectiva ¿ok? y conviene definir operadores de un conjunto en sí mismo ¿ok? la demostración como si se fijan es ocupar la propiedad de la proyección pero aplicada a puntos específicos y sumar las desigualdades que se obtienen ¿ok? no es nada no creo que haya mucha intuición que desarrollar aquí tengo un problema con es muy mal ok bueno sigamos este teorema es un teorema importante ¿ok? teorema de separación no sé si lo han visto en otros cursos me imagino que quizá los que hicieron análisis funcional de que han visto este teorema pero sí me gustaría enfatizar que la demostración que estoy haciendo acá es es particular al caso de dimensión finita y particular al caso de un espacio euclidiano ¿ok? no estamos valiendo el teorema la proyección para probar este teorema así que esto potencialmente se podría extender un Hilbert creo tendría que revisar pero creo que sí pero definitivamente no se va a extender un BANAC por si alguno de ustedes le interesa la demostración en el caso de BANAC requiere el el llamado de sony ok entonces no sé si leyeron esta demostración y tienen preguntas específicas si no vamos viéndola paso a paso ya empecemos si tenemos un par de conjuntos convexos no vacíos y disjuntos vamos a suponer además que U es abierto la única razón por la cual vamos a suponer que U es abierto es para poder tener una desigualdad estricta a este lado ok si ven la mano en el lado izquierdo ok eso entonces lo que vamos lo que está diciendo este teorema de manera gráfica podría hacer aquí un dibujo entonces tenemos un conjunto U cierto de ambos convexos dice que existe un hiperplano separado entonces existe este es el que le estamos llamando acá Z como U es abierto la única observación acá quizás interesante es que como U es abierto en realidad yo debería dibujar U así ok yo debería hacer algo así por lo tanto por más que o sea el hiperplano podría estar tocando tangencialmente a U pero como U es abierto igual la desigualdad va a ser estricta en el lado izquierdo ok eso es todo que quería mencionar y eso lo vamos a usar en la demostración entonces la demostración sigue los siguientes pasos como dijimos que los conjuntos son disjuntos U inter V es igual vacío cierto y lo que vamos a hacer es considerar este conjunto que llamamos K aquí que es V más menos U si U inter V es igual vacío lo que ocurre es que la suma de Minkowski de B con menos U no va a contener a cero ¿ya? ¿hay preguntas con respecto a eso? lo voy a hacer rápidamente aquí entonces dijimos U inter V igual vacío esto sí solo sí U es distinto de B para todo U en U para todo B en B y esto sí solo sí U menos B es distinto de cero para todo U en U para todo B en B y esto es lo mismo que decir que Z no, no Z digamosle X para todo X en K ¿sí? así que es simple álgebra ¿ok? ya entonces cero no pertenece a K y K es un conjunto convexo ahora yo no sé si K es cerrado de hecho K no va a ser cerrado porque V es abierto y la suma Minkowski de un abierto con otro conjunto no va a ser cerrado nunca ¿ok? así que si quiero ocupar el teorema de la proyección voy a tener que tomarle adherencia al conjunto K y eso es lo que estamos haciendo acá por el teorema de la proyección va a existir un Z que minimiza la distancia con respecto minimiza la distancia entre cero y la adherencia de K ¿ya? aquí podría haber un problema técnico y es que podría ser que cero si bien no pertenece a K podría pertenecer a la adherencia ¿ya? así que para hacer la demostración más fácil uno primero se pone en el caso en que o sea este admin Z no es cero vale decir cero no pertenece a la adherencia de K ¿ok? ya si Z es distinto de cero básicamente estamos listos porque la caracterización de la proyección me entrega sí prefiero que hables para ser más rápido K es abierto yo creo que sí pero no me atrevía a decirlo a ti uno hace la suma de los X en B más U y esos son abiertos para todos los aquí dentro claro es una unión de abiertos correcto es abierta gracias eso ok así que sí definitivamente esta precaución de tomar la adherencia es importante en esta demostración y eso nos podría generar un problema técnico si es que como les decía el arcmin este resulta ser el cero o bien equivalentemente si es que cero en el espacio pertenece a la adherencia de K así que por ahora nos vamos a sacar ese caso encima y vamos a poder ocupar Z como el separado o sea como esta caracterización geométrica de la proyección que demostramos recién y eso nos dice que el producto punto entre X que es cero en este caso es menos Z coma W menos Z es menor o igual que cero para cualquier W en la adherencia de K despejando términos simplemente obtengo que W, Z es mayor o igual que Z, Z para todo W en la adherencia de K y si ahora escribo o sea me voy a restringir no a los tipos en la adherencia sino a los tipos en K y acuérdense que K es U menos B puedo escribir como consecuencia que Y menos X coma Z es mayor o igual que Z coma Z y Z coma Z como es una norma al cuadrado es un número que es mayor o igual que cero ¿estamos claros hasta ahí? ¿hay preguntas? entonces lo que vamos a hacer ahora es simplemente decir bueno si damos vuelta a estos términos el supremo sobre X en U y en vez de X menos Y coma Z es menor o igual que menos T0 que es menor o igual que cero de hecho es menor estricto que cero porque Z no es cero pero no importa por lo que estamos haciendo ahora y se deduce de esto que el supremo de X en U de Z coma X es menor o igual que T0 más el ínfimo ¿ok? este supremo que tenemos acá lo podemos separar en dos supremos ¿cierto? un supremo en U y un supremo en Y y al pasarlo sumando al lado derecho ese supremo en Y se convierte en un ínfimo esa separación de supremos la puedo hacer porque estas variables están estas variables X y Y son independientes o sea están separadas están desacopladas porque no hay restricciones que las vinculen ¿ya? y eso era lo que queremos probar justamente el enunciado dice que para todo X Z coma X es menor o igual que un cierto valor ese cierto valor ah no, todavía me falta un poquito nos falta la desigualdad profesor sí ¿lo puede relacionar con el dibujo? como que como que me pierdo ahí ¿el dibujo este que está aquí? sí es que en el momento en que tú separas vuelve a escribir K como elementos de B menos elementos de U ni siquiera estamos trabajando en este espacio así que enredado de verlo en el dibujo pero a ver tratemos de quizá este que está mira esto que está aquí sí podemos ver en el dibujo ¿ok? una vez que ya llegamos esto es puro álgebra ¿cierto? y una vez que llegamos a este punto yo creo que ahí ya hay una intuición un poco más clara lo que me dice esto es que ya no sé la verdad no piénsalo así mira este Z acuérdate que es como un vector o sea que define una es un funcional lineal ¿ok? entonces lo que me está diciendo es que los niveles de U ¿cierto? están asociados al valor Z,X y los de I están están separados salvo por este menos T0 ¿ok? si yo pudiera deshacerme de este T0 básicamente digo que ambos conjuntos de nivel asociados al funcional lineal Z están separados tanto para U como para B ¿ok? ahora este menos T0 yo sé que es un número que es menor o igual que 0 por lo tanto yo podría fácilmente decir esto ahora es menor o igual que el ínfimo o sea podría echarme al bolsillo este T0 ¿ok? así que básicamente ya tengo lista la separación lo que me falta ahora es poder obtener la desigualdad estricta ¿ok? eso es lo único que me falta para terminar el teorema no sé si eso aclara un poco la duda no mucho pero yo lo veo después ya pero mira o sea si ignoramos este T0 por un segundo ¿ok? lo que lo que estamos diciendo es lo siguiente ignora T0 suponte que T0 es 0 tenemos este hiperplano ¿cierto? estos conjuntos de nivel asociados al funcional Z coma punto igual R lo que me está diciendo es que U vive en un cierto familia de conjuntos de nivel que está separada de la familia de conjuntos de nivel asociada a B ahora si hay un T0 de por medio lo que podría pasar es que estos conjuntos de nivel se cruzan pero en realidad T0 es menor igual que 0 por lo tanto esto podría ser aún mejor podrían estar más estrictamente separados ¿ya? ok entonces ya y ahora lo que me falta hacer lo que quiero hacer es obtener esta desigualdad estricta aquí en este supremo de Z,X ¿ok? y para eso voy a aprovecharme de que hubo un conjunto abierto ¿cierto? si U es un abierto esta función no alcanza su máximo en U por lo tanto Z,X para cualquier X en U es menor estricto que el supremo eso se puede ver porque la imagen de este funcional lineal sobre este conjunto abierto tiene que ser un intervalo en R y ese intervalo va a ser abierto ¿ya? así que cualquier Z,X siempre está separado del supremo por lo tanto y aquí en la última parte hay que definir T como T0 menos T0 más el ínfimo de la evaluación en B ya primero ocupamos el hecho que dijimos recién Z,X es menor estricto que el supremo el supremo dijimos que es menor igual que menos T0 más el ínfimo y eso lo acabamos de definir como T T a su vez es menor o igual que menos T0 más Z,I para cualquier í y como este menos T0 es menor o igual que 0 yo puedo acotar superiormente esto por Z,I y eso prueba el enunciado ¿hay preguntas con respecto a lo que acabamos de hacer? la segunda parte es hacerse cargo del caso en el que Z da igual a 0 y esto es meramente técnico un argumento con pacidad si es que resulta que 0 pertenece a la adherencia de K lo que vamos a hacer es suplantar K por una familia de compactos que vayan creciendo hacia K barra eso yo lo definí de esta manera en ese dibujo que está ahí o sea en la expresión que está en los apuntes pero me gustaría igual aclararlo quizás como gráficamente en el caso en que Z da igual a 0 lo que estamos diciendo es que K no tiene por qué ser cerrado o sea no tiene por qué ser acotado entonces tenemos 0 tenemos este K que es un conjunto cerrado que tiene a 0 en la adherencia voy a hacer algo así esto es K 0 está aquí y lo que estamos diciendo es que estamos tomando una especie de homotecia tomamos algún K en K ok cualquiera estamos tomando una homotecia entre este conjunto K y K entonces al multiplicar ese 1 menos 1 partido por N K menos K lo que estamos haciendo es tomando una especie de conjunto fíjese que si ese 1 menos 1 partido por N fuera un lambda o un alfa estaríamos haciendo cosas así como que estamos deformando este singleton progresivamente hasta hacerlo converger acá algo así de manera tal que nunca toque la frontera y lo otro que estoy haciendo es que en el caso en el que este conjunto no sea acotado lo voy a también intersectando con la bola entonces voy tomando la bola acá 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 etc y esa intersección resultante que podría dibujar en otro color digamos eso que está aquí esa intersección de ambas cosas es lo que llamamos K sub N habría mil formas de hacer esto yo lo que hice fue poner una en particular que me permite argumentar que lo que obtengo es un compacto en cada N y que 0 no pertenece a la adherencia de ese compacto si están de acuerdo con ambas afirmaciones eso es todo lo que necesitamos y podrían hacer otras formas quizás más simples de escribirlo pero no es importante lo importante es que tenga una familia compacto que converge interiormente hacia acá y cada uno de esos está estrictamente separado de 0 por lo tanto le puedo aplicar el teorema a la proyección para separar 0 de KN no entendí por qué el 0 no está en en ese conjunto que está creando ah sí no lo dije acá pero este K en K que estoy escogiendo ¿sí? tiene que ser distinto de 0 por lo tanto tú cada vez que tomas este como 1-1 partido por N por K menos K lo que hace es como contraer el conjunto K en torno a ese K minúscula que tenemos acá ¿sí? sí como K pertenece a la adherencia cuando tú hagas esta contracción esto de hay que verificarlo con álgebra digamos pero lo que va a pasar es que este 0 como este 0 estaba en la adherencia tú vas a eliminar o sea va a excluir elementos en esa vecindad ¿ya? sí trata de verificarlo y si te quedan dudas me puedes mandar un mail o me pregúntame el martes ¿ok? pero eso debería tomar o sea es un poco de trabajo pero es posible de demostrar ¿ok? sí gracias ya pero sí igual es una observación importante o sea la familia la razón por la que estamos construyendo esta familia compacto es para certificar que 0 no está en la adherencia así que si tienen otra construcción que lo logra eso también es válido ya cada uno de estos conjuntos entonces tiene un separador ¿cierto? o perdón tiene una proyección de 0 en esos conjuntos y lo que voy a hacer es normalizar estos vectores Zn cuando llamo al Z gorro es el Z normalizado W, Zn gorro es mayor o igual que aquí me equivoqué esta es la norma al cuadrado ¿ok? si están viendo también voy a hacer esa corrección después porque o sea lo que estoy haciendo acá es escribir reescribir simplemente lo que ya estaba aquí ¿ok? ¿ven la mano? eso era el caso que habíamos hecho antes ahora estamos haciendo lo mismo entonces aquí debería haber un anón al cuadrado de Zn y lo que pasa ahora es que ocupando la compacidad de la esfera podemos tomar una subsucesión convergente entonces este W, Zn gorro va a tener una subsucesión que converge por lo tanto puedo verificar en el límite que W, Z va a ser mayor o igual que esta norma al cuadrado esta norma al cuadrado no me interesa lo que sea es mayor o igual que 0 como estos Kn son crecientes esta condición se va a empezar para cada K voy a empezar a verificarla para W o sea todo W que está en K va a tener eventualmente un N sub K para el cual W va a pertenecer a N sub K perdón a K sub N sub K ¿ok? por lo tanto eventualmente esta condición se va a empezar a verificar para todos y finalmente va a tener que la condición se cumple este producto punto mayor o igual que 0 para la unión de todos estos conjuntos que es justamente K ¿ok? y una vez que tengo esta condición de que W, Z es mayor o igual que 0 para todo tipo en este K podemos descomponer K como U-B y proceder como lo habíamos hecho en el caso anterior que es todo esta algebra externa ¿ok? yo entiendo que esta demostración es enredada ¿ok? no es no es intuitiva pero ustedes vieron Hanban en análisis ¿ok? no es una demostración intuitiva ¿ok? pero lo que sí me gustaría es que la puedan tratar de entenderla si tienen preguntas me la hacen el martes ¿ok? es un teorema importante más que rehacer esta demostración muchas veces la vamos a usar muchas veces este resultado ¿ok? igual me interesa que la entiendan porque es un teorema importante entonces ¿hay preguntas al respecto? ya si no las hay voy a continuar de una acotación Hanban se ve en funcional ah no lo ven en análisis ninguna versión de Hanban según yo no no ya ok no no está bien yo en realidad no sé así que bueno los que no hicieron funcional entonces la primera vez que están viendo esto y les pido que lo revisen con cuidado ¿ok? no una demostración super fácil ya entonces ocupando el resultado anterior no voy a hacer esto son más tratamiento algebraico yo puedo obtener una versión un poquito más fuerte en el caso en que quiero separar un conjunto compacto de un conjunto cerrado ambos convexos y disjunto en ese caso yo puedo certificar que esta separación es estricta o sea si se fijan había una sutileza en la hay una sutileza en la en el enunciado del teorema separación que lo que me da es como una desigualdad estricta por un lado solamente ¿cierto? en el caso en que quiero separar un compacto de un convexo de un cerrado puedo obtener la desigualdad estricta con el supremo y con el ínfimo ¿ok? y eso en algunas ocasiones nos va a resultar útil ¿ok? la observación la observación esta de que lo anterior no es cierto si K es solamente cerrado viene dada por un ejemplo de este estilo entonces imagínense que tienen en R2 incluso no sé si tienen un conjunto así algo asintótico ¿cierto? ambos conjuntos son cerrados son convexos pero fíjense que el único separador lineal que tienen no es estricto porque de hecho hay elementos en K que alcanzan justamente el valor del separador ¿ya? este es el z coma punto igual t ya entonces ya me gustaría pasar ahora a la materia de envoltura convexa y puntos extremos ¿ok? que esta parte si la necesitan para la tarea 1 entonces envoltura la envoltura convexa es una operación ¿ok? que lo que hace es tomar un conjunto X y construir todas las combinaciones convexas posibles de puntos dentro de X cuando me refiero a combinaciones convexas lo que me refiero es tomo una cantidad finita de elementos en X X1 hasta XK tomo escalares que son mayores o iguales que 0 y que suman 1 ¿ok? es una combinación convexa es una generalización de este lambda X más 1 menos lambda Y pero ahora tengo múltiples vectores y múltiples escalares que todos suman 1 entonces esto es un ejercicio sencillo de probar que de hecho vienen denunciado la ayudantía tengo entendido que de ayer yo sé que no lo alcanzaron a ver pero Alberto les dejó las soluciones la envoltura convexa de un conjunto convexo contiene a X ¿ok? y esto el 3 es una consecuencia de 1 y 2 ¿no? X va a ser igual a la envoltura convexa de X si solo si X es convexo a ver no de hecho creo que el creo que todo se obtiene como consecuencia de 6 6 es otra es una caracterización alternativa de la envoltura convexa que corresponde a decir la envoltura convexa de X es igual a la intersección de todos los conjuntos Z que contienen a X y que son convexos si se acuerdan en la primera clase que hablamos de convexidad dijimos que la intersección arbitraria de conjuntos convexos es convexo por lo tanto claramente esta definición que está aquí define un conjunto convexo ¿ok? otra propiedad que se tiene es monotonía X está contenido en Y implica que la envoltura convexa de X está contenido en la envoltura convexa de Y y si X de hecho esto esto de envoltura convexa de X igual a envoltura convexa de X también se puede ver equivalentemente como decir si X es convexo la envoltura convexa de X es igual a X que eso es lo que está aquí en 3 entonces como ven todas estas propiedades están bien relacionadas entre sí y ninguna de ellas es muy difícil de demostrar entonces profe sería como el convexo más pequeño que contiene X correcto gracias al ser la operación de convexidad cerrada por intersecciones uno tiene inmediatamente esa consecuencia que es como lo que pasa con los conjuntos cerrados ¿cierto? ya y aquí una definición geométrica importante la noción de hiperplano soportante entonces si yo tengo un conjunto se me olvidó decir que aquí se es convexo en realidad no es necesario para la definición ¿ok? pero pero en este curso nos vamos a restringir al caso en que sea un conjunto convexo entonces ya tomemos un conjunto C tomemos un X en C vamos a decir que Z este Z piénsalo como un funcional lineal soporta a este conjunto C en X si en realidad si lo que hace este hiperplano dejar a C sobre un lado en términos de los conjuntos de nivel ¿ok? entonces aquí hay un dibujito aquí tenemos el conjunto C X es ese punto que está dibujado ahí el hiperplano lo que hace es contiene a X ¿cierto? y deja C a un lado de este hiperplano entonces este menor igual podría ser un mayor igual da exactamente lo mismo porque Z podríamos ponerle un menos ¿ok? pero estamos diciendo Z,X es menor igual que Z,Y para todo Y en C si tenemos esa condición H a este conjunto al conjunto de nivel Z,Y igual a Z,X se le dice un hiperplano soportante de C en X y también vamos a decir que H inter C es una cara de C me imagino caras vieron en programación lineal entonces esto es una extensión de esa noción pero para conjuntos convexos generales ¿ok? vieron caras en programación lineal si alguien me puede responder creo que sí pero no me acuerdo creo que las caras la están empezando a incorporar ahora al programa ok eso es una optimización avanzada ¿cierto? creo que no en Opti-Honors como que vimos perdón en Opti-Honors repaso del concepto pero no en profundo ya no creo que ahora lo están incorporando al normal pero en Honor si al menos no recuerdo haberlo visto ah ok aquí no vamos no vamos a profundizar demasiado sobre caras y cosas así voy a ver algunos resultados y en realidad lo que más me interesa es ver una caracterización del teorema Minkowski-Milman que viene un poquito más adelante ya entonces un primer corolario ok no es en realidad no es tan corta la demostración pero si tenemos un conjunto convexo y tenemos un punto en la frontera siempre existe un hiperplano soportante ok y estas demostraciones son un poquito sutiles ok requieren requieren una buena cantidad de trabajo entonces vamos viendo la demostración entonces ya lo primero que vamos a hacer es restringirnos al espacio a fin generado por el conjunto C ok la razón por la que estoy haciendo eso es porque quiero pensar en C como un conjunto que tiene dimensión llena ok o sea si C está contenido en un subespacio o en un sub perdón en un subespacio a fin piensen que estamos mirando ese espacio a fin como el espacio vectorial ok y vamos a hacer todo nuestro trabajo relativo a ese subespacio en ese en ese contexto la noción natural de topología es la topología inducida y por ende la noción de abiertos que estamos considerando son los abiertos relativos a ese subespacio a fin entonces nuevamente consideramos el espacio a fin generado por C y tenemos dos casos ok hay los dos casos de esta demostración profe una pregunta ¿cuál es el espacio a fin generado por un conjunto? eso está al principio del capítulo 2 el espacio a fin yo dije digamos 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 que L es un subconjunto no, no es es un subconjunto de tomemos un X y un C cualquiera mira el conjunto C menos X ya entonces si yo tengo si mi conjunto C está acá lo que voy a hacer es tomar un X aquí y trasladarlo al origen entonces me va a quedar esto que me queda aquí adentro va a ser C menos X y ahora mira entonces L espacio a fin generado sería algo así sería el generado como espacio subespacio vectorial de C menos X ahora C menos X contiene el origen así que eso va a generar un subespacio y después lo sumo a X eso es lo mismo que en el fondo es mirar mirar C y ver como cuál es el cuál es el espacio o sea si C está contenido en un subespacio afín el espacio afín generado va a estar contenido en ese subespacio también de hecho va a ser igual a ese subespacio muchas gracias después puede traer todo queda claro ¿no? sí ya y lo mismo si uno quiere calcular la dimensión del espacio afín generado ya entonces tenemos dos situaciones dos casos ¿cierto? el primero es cuando X no pertenece al interior relativo de C o sea eso digamos digamos que esto es mi conjunto C y X está acá en ese caso lo que estábamos diciendo es que podemos ocupar simplemente el teorema separación ¿cierto? ahora puedo separar puedo separar el singleton X del convexo abierto interior relativo de L o sea interior relativo de C con respecto a L y por el teorema separación tenemos esta separación que tenemos acá o sea todos los vectores en el interior relativo de C evaluado en Z son menor o iguales que Z y como esta es una desigualdad que no es estricta yo puedo tomar la adherencia al conjunto ¿cierto? puedo tomar límites si quieres y uno de los resultados que está en el creo que en la sección 2.3 es que cuando yo tengo un conjunto que tiene interior no vacío la adherencia del interior es igual a la adherencia ¿ya? ese es un hecho de conjuntos convexos que probamos no sé si lo alcancé a probar pero creo que se los dejé como ejercicio estaba por acá ahí el lema 2.3.5 ¿ya? esto lo hicimos para el interior pero la demostración funciona de manera análoga para el interior relativo porque en realidad se deduce de este de este lema que probamos la clase la primera clase que vimos conjuntos convexos 2.3.3 ¿ya? entonces ya entonces ese es el caso 1 y concluimos a partir de esto que h el hiperplano dado por por el conjunto de nivel z, y igual z, x es un hiperplano soportante de c en x ¿ya? que era lo que queríamos probar el segundo caso es un poco más delicado ¿ok? porque lo que puede estar pasando el segundo caso es cuando x pertenece al interior relativo de l con respecto a c entonces básicamente la situación es hagamos un dibujo esto es l y mi conjunto c está contenido acá adentro ¿sí? y aquí está x entonces si yo me restringiera solamente este subespacio de l estoy en problemas porque x no puede ser separado de c de hecho técnicamente relativo a c x está en el interior de hecho x está en el interior relativo de c entonces ¿cómo lo voy a separar del interior relativo de c? sin embargo estoy eso es porque me estoy perdiendo la figura completa x sigue estando en la frontera de c lo que pasa es que hay una especie de dirección perpendicular acá en la cual todos los elementos esos vecinos están fuera de de c ¿ok? y lo que podría hacer es como tratar de moverme en esa dirección que es como el complemento ortogonal de de l visto como un subespacio vectorial ¿ok? y en esa dirección voy a estar fuera entonces estos tipos que estas especies de perturbaciones de x que puedo tomar sí las voy a poder separar de c ¿ya? y a esas les voy a aplicar el teorema separación y después voy a tratar de hacer un argumento de que estos tipos convergen hacia x por lo tanto voy a obtener la conclusión que es entonces x sigue estando en la adherencia de c por lo tanto tiene para toda vecindad van a haber tipos que están fuera ¿cierto? van a haber x que están fuera del conjunto o sea para cada bola que yo me dé en torno a x va a haber elementos que están fuera de c ¿ok? ¿por qué x pertenece a la frontera? ah esa es la hipótesis del corolario estamos suponiendo siempre que x está en la frontera de c pero lo que estoy tratando de ilustrar es que en el caso cuando x está en la frontera pero en realidad está en la frontera porque el conjunto c vive en un subespacio estricto del espacio de completo en ese caso x sigue estando en la frontera pero no está en el interior relativo de c ¿se entiende? sí, sí, sí ya super ya, pero lo que puedo hacer en ese caso es moverme moverme en el complemento ortogonal de L o sea el complemento sí, en el complemento ortogonal de L pero ojo que L es un subespacio afín así que para argumentar sobre complementos ortogonales yo tengo nuevamente que desplazar lo que debería hacer es mirar el conjunto L menos x esto que está aquí es un subespacio vectorial de y la dimensión de L menos x estamos suponiendo que es menor estricto que la dimensión de por lo tanto hay un complemento ortogonal preguntas si x está en la frontera de C es que si x está en la frontera de C después se pone en el caso es interior relativo ojo interior relativo entonces mirado desde la topología de L x efectivamente se ve en el interior de C pero como hay un espacio que es un complemento ortogonal acá hay vecinos o sea hay en cada bola quizá un ejemplo más extremo pensemos que estamos en R2 ya ese es mi conjunto C y este es x la pregunta que te hago ahora es ¿está x en la frontera de C? y otra pregunta ¿está x en el interior relativo? llamémosle al subespacio generado por esto el subespacio afín generado como L y lo que me gustaría argumentar es que en ambos casos la respuesta es sí x está en la frontera porque cada vez que yo tomo una bola en torno a x tengo elementos que no están en C y por otra parte x pertenece al interior relativo porque la topología relativa es la de L que es esta especie de R diagonal ¿cierto? en cada vecindad cada vez que yo tomo una bola en torno a x pero acuérdense que para la condición de interior relativo yo tengo que intersectar con C por lo tanto lo que me queda es un intervalo abierto acá cada vez que hago eso todo esto está contenido en C o sea verdad existe una bola bajo la cual voy a tener que la intersección de x o sea la bola en torno a x intersectado con C va a estar contenido en C ¿ya? ¿convence eso como respuesta? ¿no debería ser al final intersectado con L? perdón con L toda la razón sí ya ok gracias entonces esa es la situación tenemos efectivamente elementos que están en la frontera pero que podrían estar en el interior relativo y lo que estoy tratando de argumentar es que siempre en esa situación lo que podemos hacer es mirar pueden mirar por ejemplo el complemento octogonal ¿ok? este complemento octogonal voy a tomar elementos arbitrariamente cercanos a x y a esos esto como x y n los voy a separar de C y después voy a tomar límite cuando n tiende a infinito ¿profe? sí siempre vamos a estar tratando en caso finito dimensional ¿cierto? correcto y dijo que el complemento octogonal se podía ver como ah no necesariamente o sí el cono dual no no o sea sí es en el caso subespacio ¿c podría ser la bola unitaria y L sería E? correcto en ese caso sí L puede ser todo E pero este caso que yo les puse aquí que o sea para este segundo caso no porque si x está en el interior relativo de C y está en la adherencia tienen que haber elementos que yo tome a bolas que yo tome claro para cualquier bola en torno a x van a haber elementos que se me quedan fuera por estar en la en la perdón en la frontera no la adherencia en la frontera delta C ¿ya? entonces es imposible que o sea lo que no puede pasar que es lo que lo que estás diciendo tú no puede pasar en este caso L igual E ¿ya? porque x está en la frontera y x está en el interior relativo x no puede pertenecer al interior de C no relativo ¿ya? esto no puede pasar que L es igual a E porque eso implicaría que x está en el interior de C y es una contradicción con el hecho de que pero y si es solo un punto ¿perdón? si c es un singleton si c es un singleton la L va a ser ese singleton y en ese caso el interior relativo es vacío ¿o no? ¿o no? ¿de dónde está? no si en ese caso sería vacío el problema el problema es que claro ese no perdón perdón si x es un singleton L va a ser vacío porque si c es un singleton L debería ser ese singleton pero el problema que tengo ahí es que eso tiene un subespacio fin trivial ya voy a pensar ese caso ese caso borde porque puede ser delicado la pregunta es si x es un singleton o sea si perdón si c es igual a a qué caso corresponde y le voy a responder vía mail el profe estaba pensando que en ese caso quizás x tiene que ser cero para que sea convexo o todos los singleton no lo que estoy pensando quizás es que tiene que ser un subespacio pero acuérdate que estamos hablando de subespacio de afines entonces el generado afín de ese conjunto va a ser el elemento ¿ya? ah ya ok se me acabó el tiempo les pido por favor entonces que revisen el resto esto aquí es simplemente aplicar el teorema a la proyección y después tomar límite obviamente hay que normalizar estos vectores separadores para poder ocupar después con pasividad pero es un detalle técnico simplemente nos faltó harto por ver les pido entonces no sé si leyeron esto bueno voy a detener la grabación no sé si lo que pasa no sé si no sé si no sé si Gracias.